Aquí viene una cosa preciosa ¿Por qué te mováis de la libreta de inglés? Os recuerdo que os quedan tres semanas y media aproximadamente Bueno What's It like O otra forma de decirlo sería What is it like Like significa gustar ¿Qué sentido tiene aquí la palabra gustar? Bueno, el inglés se parece al español Usa palabras, ¿estás aquí o no? Vale Usa palabras Pero las palabras se las den de otra manera Y quieren decir varias cosas, ¿vale? Like es gustar Pero aquí quiere decir ¿Cómo es esto? ¿Cómo es Eso? Por ejemplo What is Your t-shirt like? ¿Qué le gusta a tu camiseta? Sino, ¿cómo es tu camiseta? My t-shirt What is Yellow Por ejemplo What Is Your car like? ¿Cómo es tu coche? Pues yo puedo decir It's Grey Es Gris O puedo decir My car Is Grey Mi coche es Gris O puedo decir It's a grey car ¿Vale? Es un coche Es un coche gris Cualquiera manera me vale ¿Ok? What is Your What is your My My classes Are funny They are funny classes Buenos días ¿Cómo quieres hacer el rito? ¿Ya te quedaste en mi libro de ley? ¿Posible? Sí, ayer No, yo no me quedé nada O sea, tú te lo dejaste No me sé la culpa a mí Que es muy típico En gente de Que le sé la culpa Tú te quedaste No, no Tú te lo dejaste ¿Vale? Una cosita Venga Otra cosita Esto viene Esto viene En todos los libros de inglés